Aquí la transmisión del festival si no alcanzas de boleto para el festival, no te preocupes. Nosotros te traemos la transmisión para que no pierdas detalle de este evento. Señal 1 señal 2 esperan con ansias a Robbie Williams y The Chemical Brothers Adolfo López. El Sol de México este sábado, Robbie Williams será el encargado de concluir esta jornada con un concierto de dos horas, el cual está programado a las 23 horas en el escenario Corona. Previamente Lord, The Chemical Brothers, Panic, Aterisco, The Cooks, Burns, The Jesus and Mary Cheney y Audez hará lo propio. No hay límites para poder disfrutar el Corona Capital. Adolfo López, El Sol de México. El festival se ha adaptado a bien para recibir a personas con discapacidad, ya que se han montado algunas plataformas para quienes ocupen silla de ruedas. Así mismo, el grupo Bastille entregó unos chalecos con capacidad de recibir vibraciones para que las personas con capacidad auditiva puedan sentir la música. Espectacular show de Black Range, June Blood y Sparks en el escenario Corona, el principal del festival, han tocado ahora a Black Range, quienes fueron los encargados de abrir esta edición. June Blood y sus tintos punketos quisieron brincar a un grupo al frente del escenario, así como Sparks y sus más de 45 años de carrera. Guerra de Outfits en el Corona Capital La guerra ya comenzó, y es que los festivales del Corona Capital se caracterizan porque todos traen sus mejores Outfits. Los fuertes rayos de sol provocaron que el público luciera frescos atuendos, vistosos sombreros y lentes oscuros. La cerveza en mano era casi parte del Outfit. También la chamarra o sudadera en la cadera, como preventivo al frío que se avecina para esta noche. Seguridad al máximo poder ante todo la seguridad pues elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDXM, realiza un operativo para que no ingresen objetos y sustancias que pueda poner en riego a los asistentes. Así que no te preocupes, la policía te protege. El ambiente se empieza a poner sabroso en el Corona Capital a pesar de que es muy temprano, las personas comienzan a llegar al festival más esperado del año, y el ambiente ni se diga por qué se está poniendo bueno pues el calor humano se empieza a sentir. Algunos optan por darse una vuelta por el lugar, tomarse una chelita, y ver qué nuevas atracciones trae el festival. Mientras que otros buscan el mejor lugar para tomarse la tradicional selfie para subirla a sus redes sociales, las puertas han sido abiertas. Las puertas del Autódromo Hermano Rodríguez han sido abiertas para comenzar con uno de los festivales más esperados del año. Recuerda, si no pudiste lanzarte al concierto, no te preocupes, aquí puedes seguir la transmisión en vivo y disfrutar de sus artistas. No olvides las recomendaciones para el festival. Si vas al festival no debes olvidar checar la lista de objetos permitidos y no permitidos. Así ir preparado para el clima ya que habrá sol pero en la noche se espera que baje la temperatura. Guía de supervivencia para el evento Si aún no estás preparado para sobrevivir a dos días de música en el festival Corona Capital, aquí te dejamos la guía de supervivencia para que no mueras en el intento. Estamos seguros que con estos consejos, podrás disfrutar al máximo de esta celebración musical. Checa la información Al fin llegó el día del Corona Capital El día llegó Y al fin podremos disfrutar del Corona Capital Quién será el protagonista este fin de semana El Autódromo Hermano Rodríguez es el lugar elegido para este magno evento Donde artistas como Robbie Williams, The Chemical Brothers y Panic Aterisco tomaron el escenario para hacer vibrar a miles de mexicanos que han esperado con ansia esta fecha Todo lo que tienes que saber